hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Berta en esta ocasión te voy a enseñar a hacer un remedio casero para que acabes con esta plaga que se llama cochinilla algodonosa esta plaga es muy común en plantas como orquídeas suculentas bueno esta plaga es muy común cuando tú tienes plantas y si ya la has tenido alguna vez sabrás que es difícil de combatir yo ya tengo otro vídeo donde te enseño cómo acabarla te voy a dejar el enlace aquí abajo para que veas cuál de los dos es más conveniente para ti este que yo estoy enseñándoles a hacer el día de hoy te va a ayudar sobre todo a las personas que dicen que lo tienen en la tierra o en la base de la planta porque sé que algunas veces se esconde muy bien ahí en la base o en la tierra así que este remedio te servirá para que acabes finalmente con ella pues me dio muy buenos resultados a mí así que comenzamos con los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy bien importante este ingrediente que es alcohol y fíjate ahí como dice el nombre yo vivo en eeuu así que ese es el nombre del alcohol porque hay varios alcoholes diferentes entonces asegúrate que sea ese vamos a ocupar una taza y vamos a ocupar cinco ajos como tú puedes ver aquí están pues grandecitos así te recomiendo que los hagas y mira los vamos a pelar y los vamos a picar o a rebanar en rodajitas muy finitas así mira delgaditas y solamente lo que vamos a hacer es ponerlo dentro de la taza de alcohol que ya tenemos aquí muy importante que el contenedor donde tú lo vas a poner tenga tapa eso es muy importante para conservar el alcohol ok así que lo vamos a tapar muy bien y lo vamos a dejar ahí por lo menos una semana para que todos los ingredientes activos del ajo salgan y eso va a ser lo que te va a ayudar el alcohol de por sí ya en sí es bueno pero con el ajo se potencializa su efectividad mira este ya tiene más de este ya tiene como un mes y hice más pero ya nada más tengo este poquito entonces la cantidad que tú vas a poner es mira como en este contenedor yo pongo la mitad de agua de la llave de la que con la que la riego así y la mitad de la preparación del ajo y el alcohol y esa sería como 50 por ciento y 50 la dilución dilución de agua con 50 por ciento de del alcohol con el ajito verdad entonces sólo es lo que vamos a hacer y yo te recomiendo que siempre tengas a mano esta preparación yo nunca le quito los ajos siempre se los dejo ahí hasta que acabó el producto y mira te voy a enseñar otra cosa acá yo tengo esta planta que es una planta de joya o olla o también le dicen flor de cera o flor de nácar mira qué bonita hasta que yo tengo tiene tres colores tiene ese color como tú puedes ver como hojas con blanco y rosa tiene esta mira qué hermosa puras verdes y como tú puedes ver aquí tiene estas muy bonitas y también tiene blancas mira está siempre ha sido muy atacada por la cochinilla yo la ha mantenido a raya siempre haciendo esto mira y como tú puedes ver ella finalmente si está creciendo porque yo creo que me le pasaba lo que otras me comentaron que la cochinilla estaba en la tierra y no podían acabar con ella pero te recomiendo que cuando tú vas a hacer este remedio y no le dé el sol ok retíralas y le da el sol y que no le dé el sol de menos por dos días mientras la estás teniendo en tratamiento cuántas veces vas a poner este alcohol y yo lo pongo por lo regular un día y me espero y pasa otro día y lo vuelvo a poner otra vez entonces sería como cada tercer día por dos veces solamente no le pongas más ok solamente dos veces espera que veas que la cochinilla está muerta cómo vas a saber que está muerta agárrala y va a estar seca ok y eso es todo ya después tú la vas a estar revisando como mira yo te enseño aquí esta mía sigue creciendo y esa es una señal de la que la cochinilla ya no la está atacando porque usualmente a la cochinilla le gusta atacar a los brotes frescos y como tú puedes ver ahí aquí tiene mis brotes más bien digo tiernos bueno esto es todo lo que quería compartir contigo comparte suscríbete y darle like bendiciones para todos